¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Retain of Memories. Vamos a continuar por donde lo dejamos, que fue aquí en el alivio fugaz de Ciudad de Halloween. Voy a mover un poco el micro, tío, porque lo tengo un poco alejado. Ahí. Y nada, pues eso, vamos a continuar. Lo dejamos aquí en este punto de guardado, si no recuerdo mal. Y bueno, pues como siempre, he jugado un poco fuera de cámaras y esta vez, pues, vuelve la tónica de siempre. En este caso sí que no he tenido suerte y no he podido conseguir ningún naipe enemigo. He conseguido unos cuantos aquí en la sala del azar, naipes mapa, pero no enemigos, que es lo que más me interesaba, ¿no? Así que nada, en esta parte vamos a acabar el mundo. Y poco más, a ver hasta dónde llegamos. A ver. Tenemos que ir hasta aquí, madre mía. Tenemos que sintetizar tres habitaciones. Pues nada, vamos a ello, venga. He subido un poco de nivel también, por cierto, que quiero que lo veáis, ahí está, hasta el nivel 25 he subido. Y no me quedaba mucho, no, en efecto, no me quedaba mucho para subir al 26. Así que nada, intentando pues conseguir naipes enemigos, al final levear. Es prácticamente imposible evitarlo, así que nada. He subido un poco los puntos de naipe, como veis, tengo para equipar unos cuantos más, pero de momento voy a seguir así. No creo que haga falta, pues, equipar más, aunque en realidad sí que me lo estoy pensando, aunque sean naipes de ataque, tío. No sé. Bueno, podría poner varios cincos de estos. Pasa que es un número bastante bajo, la verdad. He visto que tengo algún nueve. No sé si ponerme los cinco de piro, ¿eh? Porque aquí esta magia va bastante bien, no salen los requiems. Aquí los requiem verdes no salen. Así que mira, me pongo aquí cinco cartitas piro, que pueden venir bastante bien. Juntarlas y tal para hacer un piro más más. Lo que estaría guay es quitar, por ejemplo, la carta de la sombra y poner esta. Que, por cierto, conseguimos esta de la jaula parasita, pero no hemos visto lo que hace. Infalible para anular el naipe enemigo del oponente. Vale, el naipe enemigo. Entonces, si un enemigo utiliza un naipe enemigo, valga la redundancia, lo podemos cancelar con este. Directamente. Mola. Lo que pasa es que son 60 puntos, ¿eh? O sea, es un montón eso. Así que de momento vamos a dejarlo así. Vamos a avanzar tal cual estamos. Y tenemos que ir a esta sala de la derecha porque aquí tenemos la estancia con la llave recompensa, que de momento no hemos conseguido ninguna. Así que no podemos conseguir, de momento, ningún tesoro de los especiales. Bien, nos pide un tres o más. Como he conseguido alguna cartita que otra, pues voy a usar las que me sobren. Bien, mira, aquí por ejemplo, tengo dos cartas de tres, así que usamos esta. Venga. Bien, ahí está la puertita. Un cuatro o más. Tengo, como veis, también bastantes de oscuridad lánguida, que yo no las usaría para esto. A ver si nos sobran cuatro de algún tipo. Básicamente a ver si nos sobra alguna. Bueno, de estas sí, de cofres por supuesto. Aunque de cofres no sería lo suyo gastar. Es que no me sobran, ¿eh? Me sobra una de estas. Me sobra un nueve. Así que vamos a usar el nueve. Venga. Bien. Están todos dormidos. Podemos aprovechar. Y perfecto. Nos pide un tres o menos. Uf, aquí sí que voy a usar una de estas. Nos pide un valor total de treinta. Y que sea verde. Esto lo podemos cumplir con el comodín azaroso, ¿eh? Se puede cumplir con esto. Pero dado que voy a obtener algún que otro naipe fuera de cámaras. Gracias a la sala del azar, sobre todo. Pues. Voy a usar cartas tochas. Y voy a usar algún uno que tenga por aquí. Mira. Esta, por ejemplo. Porque este comodín es muy valioso para como... Para como gastarlo... Eh... Como para gastarlo. Que es mejor dicho así. Como para gastarlo en un valor total de treinta. Lo mejor es que sea cincuenta o noventa y nueve. Que es el máximo. De hecho, en la última planta del castillo del olvido. Hay una puerta cuyo valor total es noventa y nueve. Y con este naipe se puede anular por completo. Eso. Así que. Ese sería el... Ese sería el momento. Para... Para usar esto. Porque no sé si se pueden tener más de uno. A la vez. Así que. Eh... Me parece que no. Me parece que no se pueden tener más de uno. Así que. De momento lo mejor es dejarlo ahí. Y aquí tenemos la llave a la verdad. Tenemos un boss. Si no recuerdo mal. Que creo que es Uki Puki. Así que. A ver si no me mata. Que eso es lo primero. A ver si no me mata. Que no creo. Recuerdo. Recuerdo que Uki Puki era uno de los más sencillos del juego. Así que. A ver si es así. Uki. Entrégame la poción. Aparte de que tenemos ahora las cartas Piro. Que podemos juntar tres y... Y reventarlo. ¿Sabes? Ilusos. No sabéis cuándo rendiros. Oye. De tanto correr me ha entrado sed. Y por supuesto se la va a beber. O igual se mete el frasco entero. Vete a saber. Se bebe la poción con frasco y todo. ¿Sabes? Uki. No. Sí. Vale. Es listo y no se bebe. Es listo y no se ha bebido el... El... Bueno. No se ha comido. No se ha zampado el frasco. Ha sido listo. Menos mal. Oh no. Ah. Qué bueno está. Será como en el uno que es un fail. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué? Algo buye en lo más profundo de mi ser. Algo siniestro. Uki. ¿Qué te pasa? No. Atrás. Aléjate de mí. Buah. Musicote. Esta es la música entonces para los combates contra los villanos Disney. Pero parece que está siendo controlado. Vale. A ver. Importante. Porque este combate. Este boss no es igual que los otros con los que hemos luchado hasta ahora. Básicamente delante de Oogie Boogie veis que hay una valla. ¿Vale? No podemos hacer... No podemos digamos atacar a Oogie Boogie directamente. Tenemos primero que eliminar esa valla. ¿Cómo se consigue eso? Pues con los corta-naipes. ¿Vale? Solamente se puede con los corta-naipes. Creo que había que hacerle tres corta-naipes. Había que hacerle. Antes de poder darle. Hostias. ¿Vale? Así que mucho cuidado. Y sobre todo llevad una baraja que sea de bastantes snipes. 30 por ejemplo como llevo yo. Debería ser. Debería. Repito. Eh... Más que suficiente. ¿No? Así que... Vale. Ahí está. Vamos a darle. Venga ya, tío. Tu puta madre. No tiene sentido. No. Me acaba de joderse un montón el hijo de la gran puta, tío. No, tío. No vale. Eso no vale. Joder, macho. Justo le quería hacer el... El truco, ¿sabes? Madre mía. Vaya basura, de verdad. No creo que se lo pueda hacer ya porque... He malgastado las cartas. Pero es un jefe muy fácil, eh. O sea, como veis. Venga, dale. Mira, mira, mira. Ya habéis visto lo que le ha quitado, eh. Buah. Sí le ha quitado un montón. Sí le ha quitado un montón, eh. Le ha quitado un montón. Le ha quitado un montón. Está muerto. Está muerto. Muy fácil. Venga. Me encanta esta música, tío. No me cansaré de decirlo. Subimos de nivel y nos darán la... La carta de Ugi, seguramente. ¿Ves? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Siguiente carta. Enemica conseguida. Por obligación, por boss. Y, pues, a ver qué subimos. Creo que voy a subir la vida, en este caso. He tenido mala suerte cuando junté los tres piros por primera vez. Pero luego, cuando lo conseguí, fijaros lo que le hemos quitado, eh. O sea, tiene... Es el jefe que más vida ha tenido hasta ahora. Pero, como veis, es prácticamente el más sencillo después de Jafar. O sea, es muy fácil. Es simplemente hacerle tres corta naipes con éxito, seguidos. Y después la valla se cae y ya lo podéis golpear. Porque solamente tiene naipes fuertes cuando tiene la valla activa. Cuando no, como veis, ha soltado naipes de 3, 4 y 5. No ha soltado un naipe más fuerte de eso. Cuando tenía la valla, tenía naipes de 7 y de 8. ¿Sabes? Así que es importante que llevéis algún que otro 9 para poder neutralizarlo. O bien ceros, como también he llevado yo. Voy a subir un poquito la vida, por si acaso. Porque los enemigos normales aquí ya me han empezado a quitar mucha vida. Y por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Maldito Oogie Boogie. Se ha bebido casi toda la poción. Ah, no se la ha bebido entera. Solo quedan unas pocas gotas. Sora, ¿por qué no le preguntas si puedes beberte el resto? No, mejor no. ¿Qué? ¿No la quieres? Una pena. Habría sido un gran experimento. Bueno, doctor. ¿No quieres saber más de tus recuerdos verdaderos? Pues claro. Ahora más que nunca. Pero hay un tal Axel. Le prometí que encontraría la verdad por mi cuenta. Eso es verdad. El señor Axel. Se le conoce por otro nombre que ya hemos visto. Pero bueno. No lo entiendo. Cuando yo inhalé la poción, aparecieron los sin corazón. Y al beberse la Oogie, le ha entrado miedo. ¿Qué significará eso? ¿Significa que la poción es un fracaso? No, imposible. Oogie ha debido de encontrar sus recuerdos verdaderos. Esos recuerdos deben desequilibrar el corazón. Y causar cambios impredecibles. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasará cuando surjan mis recuerdos verdaderos? Puede que algo aún más aterrador. Pero esto no son más que hipótesis. No puedo estar seguro sin investigar más. ¿Qué te pasa, Sora? ¿Te asusta la teoría del doctor? Pues sí, un poco. Me alegro. El miedo y la inseguridad indican un corazón fuerte. No sé yo. No sé yo. Puede ser. Arengan al corazón. Hacen que busque nuevas oportunidades. Sin esa fuerza, tu ansia de vivir menguaría. Igual que tu ansia de miedo. Y créeme, eso me fastidiaría mucho la diversión. Gracias, Jack. Lo tendré en cuenta. Pues id en paz, caballeros. Ojalá disfrutéis siempre pasando miedo. Unos buenos jueguitos de terror para eso, tío. Uf. Qué rico. Bueno, pues como siempre, estamos en el reposo del triunfador. Y... Por cierto. Ya no nos quedan naipes mundo. Los naipes que nos dejaron tras derrotar, creo que fue a Axel cuando lo derrotamos. Pues ya no hay ninguno más. Vamos a tener que obtener alguno que otro tras las escenas que vengan ahora. Porque ya sabéis que después del reposo del triunfador normalmente vienen alguna que otra escenita, ¿no? Así que... Algo obtendremos, seguramente. Así que a ver qué es. Lo vamos a descubrir ahora, en un momentito, de hecho. Bien. Pues nada, vamos a ver. A ver, sube, Sora. Bien. A ver. No sé si guardar. Por si las moscas. Solamente tenemos tres puntos de naipes, tío. Nah, quitar algo, ni de coña. Ceros tengo dos, tres... Tengo tres ceros. Vale. Bueno. De momento vamos a ir así. Vamos a guardar y... Y para dentro. Ya guardaremos otra vez dentro del castillo, por supuesto. Por si acaso. Así que nada, a ver qué sucede. ¡Uh! Es Larxen. I bet you want to is actually. Too clever. I'm Larxen. So, are you enjoying your stay at the castle? I bet it's nice to peel away all the worthless memories and awaken the true memories. That lie deep in your heart. True memories. Although, it seems that you're still forgetting the most important thing here. When that poor girl hears that you've forgotten her name, why... It'll just... It'll break her heart. Poor girl. ¿Do you know her? ¿Está... ¿Está... ¿Está? Sí, sí. ¡Mmm! ¿Ves? Los malos están guardando a ella captiva. En algún lugar profundo dentro del castillo. ¡Uh! Interesantísimo. You obviously are the hero, so you have to go save her. Although... ¡Ah! ¡Uh! Uy, el amuleto. I'm a bad guy, so you have to go through me. Sora! What's that? Is that thing mine? What a shame. You've been wearing it all this time and forgot? No. That's not possible. The memory has to be engraved somewhere deep inside your heart. Ese amuleto no se parece en nada al que llevaba. No se parece en nada. No se parece a... No se parece en nada al que le dio Kairi. Nom... Nomine. Well, it's about time. That's right. Nomine. Yes, she's the one that gave you that tacky little good luck charm. Not that you even bothered to remember. No surprise. Seeing as you also couldn't remember her name. Talk about Heartless. I can't believe you. It would serve you right if I decided to smash this piece of junk. Let it go. Nomine gave me this. It's very important to me. Oh, it's important to you. Bueno. Bueno. Ten seconds ago you didn't even know what it was. Bueno, pues sabemos el nombre de la pava que estaba dibujando, que es Namine. Y encima vos. Hostias. Vamos a flipar un poquito. Venga. Me va a partir la boca segurísimo. Cuatro barras. Dios, 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 Dios. Cuatro barras, ¿sabes? Estos bosses de la organización entre Axel y esta. Dios mío, ¿eh? Axel fue el primero complicadito, pero esta tiene pinta de que va a ser mucho peor, ¿eh? Cuatro barras. Bueno. Sabemos que la Arsene esta es de los malos. Entonces la organización va a ser como nuestra rival. O eso tiene pinta de momento. Esta está trabajando con Axel, así que los dos tiene pinta de que nos van a molestar durante bastante tiempo durante el juego. O esa es la impresión que me da de momento. Bueno, y sabemos el nombre de la chica que estaba dibujando, que es Namine. Que era la cuarta supuestamente que estaba en las islas. Y que por alguna razón desapareció, que eso todavía no lo sabemos. Dios, joder con los ceros. Joder, pero salta, coño. No puede ser. No puede ser. No puedo, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, ¿eh? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listro! ¡Uf! ¡Listro! ¡Gracias! ¡Listro! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Gracias! ¡By pen! ¡Al boo! Pero usa la carta, tío Ahora Venga Joder Venga, que está muerta, tío Venga, que está muerta No lances electro Bien, bien, bien Dios, que miedo he tenido De llamar a Donald Que miedo he tenido Que miedo he tenido De llamar a Donald Bueno, bueno, bueno A ver Carta nueva Que es electro, de hecho Sí, carta nueva Por fin Un naipe más Para la colección Que miedo he tenido De llamar a Donald Porque en caso de hacer electro La habría curado La habría curado En caso de lanzar electro Naipe mundo seguro Madre mía Madre mía Bueno Cuatro mundos Dios, que asco Acabo de No, tío No 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 sé si habéis visto Lo que he visto yo Me acaban de dar Los dos mundos Que más odio A la vez Atlántica Y el bosque De los cienacres Se me cago En la puta De Dios Tío No puede ser Tío Y encima Por orden Encima Por orden Atlántica Es el siguiente Pues nos toca ir Atlántica Chavales Madre mía Madre Mía Y hay que hacer El bosque De los cienacres Que tiene cosas opcionales Pero hay que hacerlas Porque son trofeos Que asco Voy a coger Bueno Cosas positivas Oye Hemos vencido Al arcsen Y a la primera Cosa que no me esperaba Para nada Cosa que no me esperaba Para nada He estado a punto De palmarla Eso sí En algún momento Pero De momento De momento bien De momento bien A ver ¿Y qué más da Lo que digan Los malos? Naminé Así que ese es su nombre ¿No es genial Que te hayas acordado Al fin? Pues sí Por esa parte Sí Pero Dios mío Qué sufrimiento Mira Axelito Y larksen Vaya por Dios Uy Otro nuevo Este también Debería sonaros Eh Ah La callo La callo Hmm Uh, es de las islas Oh, esa ropa Esa ropa Chaval We don't have time They've got nominee We got a rescuer Uh, Sora sure does seem like he's upset You'd be too He just remembered a friend but found out she's in trouble Good point I guess if we heard that the king was in danger We would be pretty upset about that too Dios, pues han pasado unas cuantas cosas, eh Aparece Bexen Que se parece demasiado a un señor Que realmente era idéntico Que aparecía en el Verba y Sleep Que apareció durante la historia de Ventus ¿Os acordáis, no? De ese rubio Y que tiene exactamente la misma voz Hmm Hmm Vaya, vaya Lo que se está cociendo aquí poco a poco Axel le ha dado a Bexen Que es su nombre Eh Le ha dado un Un naipe de las islas del destino Parecía ser Así que quizás Quizás es un mundo Que acabamos visitando Así que Madre mía Se está poniendo Intenso El plot Se está poniendo tenso esto Vamos, Sora Hay que rescatar a Namine de los malos Tus amigos son nuestros amigos Ayudaremos a Namine Bueno, pues nada Ya sabemos el nombre de la muchacha Que eso también era importante Bien Voy a guardar Pero Eh Volveremos a guardar dentro De Atlántica Así que Entraremos en la sala de nadie Que es la primera sala siempre Ya sabéis Eh Por suerte Veréis que Atlántica Aquí No se parece en nada Al Kingdom Hearts 1 Es decir No se va nadando Sino que mágicamente Estaremos caminando Andando normal Como persona humana Bajo el agua Si Va a ser bastante Raro Pero yo Realmente Lo agradezco Prefiero mucho más El Atlántica De este juego Que el del Kingdom Hearts 1 Pero mucho más Ahora veréis Lo que quiero decir Vaya Bien Bien Pues mira Como se sitúa El cursor encima De Atlántica Pues Atlántica Venga Mira Estamos bajo el agua Pero pero Sorpresa Como veis Estamos caminando Y con la ropa Normal No estamos ni transformados Ni nada Así que Esto se agradece Se agradece mucho Tío Porque el control En el agua Del Kingdom Hearts 1 Me pareció Una auténtica birria Y el del aire Más todavía Ahí va Esto parece El fondo del mar Así es Pero ¿Cómo es que podemos respirar? Las cartas Tío Hmm Ni idea ¿Nos habrán lanzado Un conjuro? Es igual que respirar aire Pero no es aire Mirad Alguien viene Nadando Que es Ariel Con el tridente Si os pregunta Alguien No me habéis visto No hace falta Que escondas El tridente Porque el tridente Es más grande Que tu amiga Pero Ok ¿Sabes? O sea Eh Perfecto ¿Qué? Lo siento No tengo tiempo Para explicaciones Prometed que no diréis nada Eh ¿Qué es esa cosa brillante Que tienes ahí? Ah Nada No es nada Recordad No me habéis visto Pues vale Parecía tener mucha prisa Creo que ocultaba algo Me pregunto ¿Qué sería? Pues llave prístina Como siempre Pero guardaremos otra vez Y lo vamos a dejar ¿Eh? Haré un botín fácil Para ver Que hay en el cofre Básicamente A ver si por algún casual Nos dan un AIP nuevo O qué Y también haré El alivio fugaz Coño Es grande esto Eh También Hostia Pues estará aquí cerca Eh Mira El botín Eh No La vuelta No me la pueden obligar A dar Así que perfecto Porque aquí hay Otra puerta Va a ser botín fácil Alivio fugaz Y lo vamos a dejar Para poder ir aquí Así que perfecto Fíjate Muy bien Me mola Aquí pues habrá Enemigos nuevos Ahí lo veis Así que Fuera de cámaras Pues como siempre Intentaré conseguir Algún AIP enemigo ¿Vale? No prometo nada Porque evidentemente Esto no depende de mí Diecinueve Dios Diecinueve AIPes de cofre Tío Vaya burrada Chaval Dios mío Si tengo Tengo AIPes de cofres Para todo el juego Me parece Casi Vaya animalada De verdad Es muchísimo Eso 80 puntos Moguri Dios Más otros 12 Joder Oye Ni tan mal Mira cartita No es carta nueva Es cadena del reino Aquí creo que De hecho Había carta nueva Que era joya del mar Así que Al menos Tener una Es importante Porque es un AIP nuevo Que hay que conseguir Obligatoriamente Mira Siguiente truco Ondas de choque Perfecto De puta madre Muy bien Simba usa su rugido Para lanzar despedidos A los enemigos Tras lo que quedan inmóviles Simba Más dos Naipes de ataque Este si puede estar bien Este si lo podemos probar De hecho Así que Genial Vamos a Esta habitación Para usar el alivio fugaz Rompemos todito Antes de guardar Mira Mira Ahí está Ahí está Que es un 1 Bueno La parte mala es eso Que es un 1 Pero Me interesaba más Tener el El AIP en sí Que esto ya está conseguido Perfecto AIP nuevo Puntos Moguri Que siempre Siempre viene bien Mira Pues sí que nos van a obligar A dar un poco la vuelta A los hijos de puta No son tontos Mira Aquí está la llave recompensa Pero no son tontos Tenemos que ir a esta sala Luego a esta Y luego a esta No son tontos Los hijos de puta No son tontos Madre que los parió Mira Valor total de 30 Bueno pues que le peten Tío Deberíamos mirar Antes de guardar Quiero mirar Eh Cuantos naipes Llevamos Eh No Los naipes Mira Pues tenemos Tenemos casi la mitad De naipes De todo el juego Eh Ni tan mal Eh O sea Llevamos Este episodio Creo que es el 10 De la serie Y llevamos el 46% Ya de naipes Eh No está tan mal No está tan mal La verdad Si lo paráis a pensar Eh La mayoría de naipes Que faltan Pues son los naipes enemigos Que Pues son prácticamente Un montón Son desde aquí Es de Desde donde está la sombra Hasta donde está El El naipes soldado Más o menos Todo eso son naipes enemigos Esas tres líneas Lo cual es una Animalada bestial Así que nada Poco a poco Poco a poco Chicos No tiene más Pues nada Vamos a guardar Vamos a dejarlo aquí Y nada En el siguiente capítulo Haremos todo Atlántica Así que nada Lo dejamos ya Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Pues comentarlo Como siempre chicos Dejarme un buen Y poderoso like Que se agradece mucho Y nada Pues compartir el vídeo Por vuestras redes Suscribiros al canal Seguidme en twitter Y en tweets Que lo tenéis abajo En la descripción Si queréis uniros Al servidor de discord Que tenemos Pues lo tenéis O en la descripción O también En la pestaña De más información Del canal También si queréis Agregarme a las diferentes Consolas Playstation Nintendo Switch Y Xbox Pues también lo tenéis Todo en la descripción Del vídeo Nada más gente Lo dejamos por hoy Que ha estado bastante bien De duración yo creo Un saludo para todos Y nos vemos próximamente En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!